Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y deseo de corazón que estés pasando por un buen momento. Si no es así, si te soplo viento en contra, si hay algún problema que no te deja estar tranquilo, espero, espero en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa, recordar, este episodio ha sido patrocinado por triunfacontublog.com triunfacontublog.com, atención, es un método en el que se te enseña a crear un blog, un blog sobre tu pasión, se te enseña a construir un blog desde cero y se te va llevando paso a paso, es un itinerario, se te enseña a cómo hacer un blog con Wordpress, cómo posicionarlo en Google, cómo promocionarlo en redes sociales, se te enseña a cómo crear un podcast y atención, finalmente se te enseña a cómo ganar dinero con ese blog, se te enseña a cómo ganar dinero con ese blog y no necesitas conocimientos previos. Yo ya me he hecho el módulo de ideas, en el que se te enseña a cómo encontrar tu idea, me he hecho el curso de Wordpress, en el que se te enseña a cómo construir el blog y ahora me estoy haciendo el curso de SEO que es cómo posicionar tu blog en Google. Todo esto desde 18 euros al mes. Atención que el conocimiento, que este conocimiento hoy día puede ser muy, muy, muy importante, puede ser muy, muy necesario. Te recuerdo, triunfacontublog.com, te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, empecemos con el programa de hoy, qué interesante, qué apasionante, qué fascinante. Vamos a hablar de los mayas, vamos a hablar de los mayas. Preparándome este increíble temazo, yo me preguntaba lo siguiente, una de esas preguntas que por un lado no tienen sentido, pero por otro lado nos encantan a los amantes de la historia, nos encantan a los apasionados de la historia, a los frikis de la historia. Yo ya publiqué el tema de los aztecas, publiqué el tema de los incas y ahora, claro, estudiándome el tema de los mayas, pues me preguntaba lo siguiente, ¿cuál de las tres civilizaciones precolombinas fue más desarrollada? ¿Cuál de las tres alcanzó mayor nivel de desarrollo? ¿Cuál de las tres alcanzó mayor nivel tecnológico? O sea, porque las tres llegaron a ser muy refinadas, las tres llegaron a construir, bueno, pues grandes civilizaciones prenderosas y es una duda que a mí me asaltaba. Ya digo, alguien dirá, pues no se pueden comparar y yo diré, efectivamente, ya, pero aún así, no sé, me hago la pregunta y me parece muy interesante. Miren, si yo decía, hablando de los aztecas, hablando de los aztecas, yo decía, a lo largo del programa hablaba de civilización azteca y de imperio azteca y es que los aztecas fueron civilización e imperio. Hablando de los incas, yo decía civilización inca e imperio inca, porque los incas fueron civilización e imperio. Pero hablando de los mayas, hablando de los mayas, solo podemos decir que fue una civilización, no podemos decir que fuese imperio. ¿De acuerdo? Los mayas nunca llegaron a alcanzar la unidad política. Los mayas formaron un conjunto de ciudades independientes al sur del actual México y la civilización maya ocupaba el sur de México, incluyendo la península del Yucatán, Guatemala, Honduras, Salvador y Belice. Toda esa zona de Centroamérica era ocupada por la civilización maya. Y decía que la civilización maya nunca alcanzó la unidad política. Formaba un conglomerado de ciudades independientes que a menudo se hacían la guerra entre sí. Y a mí me recordaba, a mí me recordaba, sigo con las comparaciones, sigo con las comparaciones que son, que me encanta este tipo de comparaciones, me recordaba con la civilización, con la antigua Grecia, con la Grecia clásica. La Grecia clásica nunca llegó a alcanzar la unidad política y estaba formada por ciudades independientes que se hacían la guerra entre sí. Lo mismo que esta civilización maya, cuyas ciudades se hacían la guerra entre sí y cuyas ciudades también alcanzaron un altísimo nivel de desarrollo. Otra comparación más, que me parece esto interesante, hoy vamos de comparaciones. Miren, dije en el tema de los incas, que los incas construyeron un imperio sobre una geografía imposible. O sea, la cordillera de los Andes, estamos hablando que la cordillera de los Andes es la segunda cordillera más alta del mundo después del Himalaya. Bueno, pues los mayas no se quedaron atrás. Los mayas construyeron una civilización en medio de una selva tropical. El entorno tampoco era amable. El entorno tampoco era un lugar favorable para construir tal civilización. ¡Qué madre mía! Y otra cosa interesante. Cuando los españoles llegan al actual México, cuando conquistan el Imperio Azteca, hay que decir que el Imperio Azteca estaba en su máximo esplendor. Estaba en su máximo apogeo. Bueno, cuando los españoles llegan a conquistar el Imperio Inca, hay que decir que el Imperio Inca estaba en su máximo esplendor, en su máxima extensión. Bueno, aunque hubiera habido una guerra civil y tal, pero la civilización inca como tal estaba, bueno, en su máxima extensión y apogeo. Sin embargo, cuando los españoles llegan, los mayas, la civilización maya, ya estaba en decadencia. Ya estaba en decadencia. La civilización maya ya estaba en decadencia a la llegada de los españoles. ¿De acuerdo? Las mejores ciudades, el mayor nivel de desarrollo, hacía siglos que había terminado a la llegada de los españoles. ¿Qué más, qué más, qué más tenemos que comentar? ¿Y cuáles fueron las ciudades mayas más importantes? Tenemos que hablar de Palenque, Copán, Tikal, Uxmal, Chichen Itza, Tulum, Mixco Viejo, Nojpetén... Ahora las comentamos. Pero vamos a explicar una de las mayores tradiciones de la civilización maya, uno de sus grandes iconos que ha llegado hasta nosotros. Vamos a hablar del juego de la pelota. Ese juego de la pelota se practicaba entre dos edificios paralelos y parece que dos equipos jugaban a meter una pelota por un aro de piedra que estaba en una de las paredes. Nos recuerda muchísimo al baloncesto. Pero hay que decir varias cosas. No estamos seguros de las reglas que usaban. Parece que había varias variantes. Y también, también, he dicho juego. He dicho juego de la pelota, pero parece que no era un juego. Parece que era un ritual. Y atención, al final del ritual, uno de los dos equipos era sacrificado. Así a priori todos dirán, pues seguramente el equipo perdedor era el sacrificado. No, pues no se está seguro. Puede que fuese el equipo ganador el que era sacrificado. Y fíjense si era importante este ritual que está en uno de los libros sagrados que nos ha llegado hasta nosotros. Pues si los cristianos tienen la Biblia, los mayas tenían un libro que se llamaba el Popol Vuh. Y en ese Popol Vuh, en ese libro sagrado de los mayas, se habla de la creación de su mundo. Se habla de la creación del hombre. De cómo el hombre viaja al inframundo. Vamos a comentar un poquito sobre ese Popol Vuh. Este Popol Vuh que está escrito en lengua quiché. Que es una lengua que se hablaba en la actual Guatemala. En la primera parte del libro habla del origen del mundo. Y fíjense que interesante. Dice que los dioses al principio crearon a los hombres hechos de barro. Pero no estaban contentos con su creación. No salieron bien los hombres. Los hombres hechos de barro no estaban bien. Así que fuera, los arrasaron. Entonces dijeron, vamos a intentarlo otra vez. Y construyeron, crearon otros hombres. Estos hechos de madera. Pero estos hombres de madera eran arrogantes. Eran un poquillo chulos, ¿no? Entonces, estos dioses mandaron un diluvio. Y se cargaron a esos hombres de madera. Ojo. Y descendientes de esos hombres de madera salieron los monos. Y hicieron los dioses un tercer intento. El barro no les funcionó. La madera no les funcionó. ¿Con qué probaron ahora? Con el maíz. Y de una pasta de maíz construyeron a los primeros hombres. Y parece que esta vez salió mejor la cosa. Los hombres estos, estos hombres hechos de maíz salieron mejor que los hechos de madera y los hechos de barro. Y luego resulta que unos de esos, unos hombres, unos gemelos, hay unos famosos gemelos que se nombran en este libro, que son, atención a los nombres, Unampú y Exbalanqué. Que eran gemelos. Bueno, pues, estos Unampú y Exbalanqué estaban un día jugando. Seguro que lo estoy pronunciando mal. Yo lo sé. O sea, lo sé. Pido disculpas a los que me estén escuchando desde México. Por cierto, un abrazo a la gente de México. No lo he dicho. Qué mal por mi parte. Un abrazo a toda la gente que me está escuchando de México. Que este podcast lo esté haciendo. Porque, sí, me escucha mucha gente desde allí. Y os estoy profundamente agradecido. De verdad lo digo de corazón. Bueno, decían entonces. Que bueno, que disculpad por mi pronunciación. Decía que estos gemelos, llamados Unampú y Exbalanqué. Atención. Estaban un día jugando, jugando al juego de la pelota. Estaban un día jugando a la pelota. Intentando colar esa pelota por el aro. Y parece que estaban molestando a los dioses del inframundo. El inframundo se llamaba Xibalba. Y los dioses del inframundo dijeron. ¿Pero quién está arriba jugando a la pelota? Que nos molestan con su bote de la pelota. Se asomaron y vieron a estos gemelos. A Unampú y Exbalanqué. Y estos dioses del inframundo le dijeron a los gemelos. ¿A qué no sois capaces de bajar aquí y jugar con nosotros? Venga, que no atrevéis. Y estos gemelos dijeron. ¿Cómo? Que nos estoy retando. Ahora mismo vamos. Entonces estos gemelos bajaron al inframundo a jugar con los dioses a la pelota. Fíjense la importancia de este juego. Que es que hasta aparece en uno de sus libros sagrados. Aparece en una de sus tradiciones sagradas para explicar el origen del mundo. Fíjense lo importante que tuvo que ser el juego de la pelota. Bueno, juego de la pelota. Que no era un juego de la pelota. Que era un ritual. Un ritual sagrado. Entonces decía que estos gemelos bajaron al inframundo a jugar con los dioses. Ya hemos dicho que ese inframundo se llamaba Sibalbá. Entonces los gemelos jugaron con esos dioses de Sibalbá. Y atención, los gemelos ganaron a los dioses del inframundo. Los gemelos fueron los ganadores. Los dioses del inframundo fueron derrotados. Pero los dioses del inframundo tuvieron un mal perder. Y empezaron a someter a esos gemelos a una serie de pruebas para acabar con ellos. ¿Y qué hacían estos gemelos? Superaban todas las pruebas. Llegaron a ser transformados en peces. Pero estos gemelos volvían a adquirir su forma humana. Llegaban a matarlos. Pero estos gemelos llegaban incluso a resucitar y a volver a la vida. De acuerdo, estos gemelos siempre superaban las pruebas hasta que finalmente los gemelos son ellos los que sacrifican a los dioses del inframundo. Finalmente son los gemelos los que consiguen acabar con los dioses del inframundo. Y atención, Unampú, uno de los hermanos, sale del inframundo para convertirse en el sol. Y el otro hermano, Sbalanqué, sale del inframundo para convertirse en la luna. De manera que cuando sale el sol, o sea, Unampú, uno pues, alumbra la tierra. Pero cuando el sol se pone, ¿a dónde se va el sol? Se va al inframundo. Se va al inframundo. ¿De acuerdo? Para superar una serie de pruebas. Y cuando el sol sale, ¿quién se pone? La luna. Se pone la luna. ¿Y a dónde va la luna? Se va al inframundo a superar una serie de pruebas. De manera que estos hermanos siempre tienen que estar cada día bajando al inframundo y superando una serie de pruebas. ¿A qué les recuerda esto? ¿A qué otro dios les recuerda esto? Ra. Ra. Para los egipcios le pasaba exactamente lo mismo. El dios de los egipcios, Ra, que era convertido en sol todas las noches, tenía que resucitar, superar una serie de pruebas para poder salir al día siguiente. Es prácticamente el mismo mito, la misma historia. Qué interesante. Bueno, seguimos. Tenemos que decir que los mayas tenían dos calendarios. Uno de 260 días. ¿Por qué de 260 días? Pues no se sabe. El caso es que ese calendario servía para poner el nombre a los recién nacidos y también para predecir su futuro. Una especie de zodíaco. También tenía un otro calendario, que era el calendario solar de 365 días. Y hay que decir, bueno, 365 días dividido en 18 meses de 20 días cada uno, a los que había que sumarle 5 días. Y cuando esos dos calendarios coincidían, atención, eso pasaba una vez cada 52 años. Y los mayas contaban su era desde el año 3114 antes de Cristo. Para ello, el mundo había empezado en ese momento. ¿Y por qué sabemos que empezó en el 3114 antes de Cristo? Leche, qué precisión, ¿no? Pues es que los mayas también tenían un sistema numérico muy, muy preciso. Un sistema numérico tan eficiente como el que se estaba usando en Europa. Y además los mayas usan el concepto de cero, el concepto, la noción de cero. No tanto el cero en sí, porque el cero lo inventan los indios, ¿vale? Pero sí ellos ya usaban el concepto de cero. También tenían un sistema de escritura muy complejo. Un sistema de escritura compuesto de signos, a los que le llamamos glifos. Y con ese sistema de signos, bueno, pues ellos han recogido todas sus crónicas de reyes, de batallas, de acontecimientos, etc. Y hay que decir que los mayas, atención, se han registrado 31 lenguas mayas. Y de esas 31 lenguas mayas, atención, 29 de ellas se siguen hablando hoy día. No se han perdido, siguen siendo lenguas vivas. Siguen siendo lenguas vivas. Así que la cultura maya, bueno, pues de algún modo sigue estando viva en pleno siglo XXI. Vamos a hablar de las ciudades mayas. Lo primero que nos llama la atención de estas ciudades mayas son sus templos piramidales. Templos piramidales hechos en piedra, cuyas cimas sobresalen por la selva. Y eso da lugar, bueno, a un espectáculo y a una estampa absolutamente sobrecogedora. Estas pirámides nos recuerdan muchísimo a las pirámides egipcias. Pero, sin duda alguna, hay una gran diferencia en la forma. Y es que las pirámides mayas son escalonadas. Son escalonadas. Ahí está la gran diferencia. Y esas pirámides mayas son templos. Son templos piramidales hechos en piedra. Y aquí hay un gran misterio. Siempre está el gran misterio. ¿Quién hizo las pirámides egipcias? Pues para mí este misterio es mayor que ese. Porque los mayas no conocían la rueda. No usaban animales de tiro. No conocían el metal. Y en medio de la selva, en medio de la selva, consiguen construir estos grandes templos absolutamente refinados. Muy, muy precisos. Y esto creo que sí constituye un gran enigma. Ya hemos dicho que estas ciudades mayas se enfrentaban entre sí. Y que a menudo competían entre ellas para ver quién tenía las mejores obras de arte. Y hay que decir, aquí hay un gran misterio. Muchas de estas grandes ciudades colapsan hacia el siglo IX después de Cristo. Después de vivir su gran apogeo, en el siglo IX van colapsando y empiezan a ser abandonadas estas ciudades. De nuevo, lo siento por la comparación, pero es que de nuevo me recuerda muchísimo a lo que sucede en la antigua Grecia anterior a la época oscura. La civilización micénica colapsa y también de manera misteriosa. Entonces, las principales ciudades mayas también van colapsando a lo largo del siglo IX después de Cristo. Y tenemos que hablar de Palenque, que alcanzó su gran desarrollo en el siglo VII después de Cristo bajo un gobernante llamado Pakal, cuyas principales construcciones han llegado hasta nosotros. Y tenemos que destacar el templo de las inscripciones, que de nuevo era un templo piramidal. ¿Por qué? Porque en el interior de ese templo se ha encontrado su tumba. Y gracias a ese descubrimiento, se han buscado tumbas en otros templos piramidales y se han encontrado más tumbas de otros gobernantes. Entonces, como ya hemos dicho, Palenque va colapsando en torno al 850 después de Cristo. Tenemos que hablar de la ciudad de Copán, que se encuentra en la actual Honduras, y tenemos que hablar de su principal rey, el llamado Rey Conejo. Y este Rey Conejo construyó un templo, y en ese templo había una escalera jeroglífica. Y en el largo de esa escalera había una gran inscripción jeroglífica donde se iban enumerando los distintos reyes de la ciudad de Copán. Y esta inscripción jeroglífica ha pasado a la historia como el mayor texto jeroglífico maya. Por cierto, su Rey Conejo fue sacrificado por el enemigo en una batalla, fue hecho prisionero y sacrificado. Luego tenemos que hablar de la ciudad de Etical, el actual Guatemala, y es otra ciudad que alcanzó un gran desarrollo. Oye, atención, llegó a tener 60.000 habitantes, y parece que fue sometida por otro pueblo, por otra civilización a la que le tengo que dedicar un podcast, que es Teotihuacán. ¿Y qué sucede? Pues que miren, se ha encontrado una estela, una estela, un relieve, una estela que le llaman la Estela 31, y en este relieve aparece un gobernante maya, y a su lado aparecen dos, como una especie de dos sirvientes, que son de Teotihuacán. O sea, hay una relación entre Etical y Teotihuacán. Recuerden que Teotihuacán es un pueblo anterior a los aztecas. Teotihuacán es un pueblo anterior a los aztecas. Y de nuevo, Etical también colapsa a mediados del siglo IX. O sea, Palenque, Copán y Etical, a lo largo del siglo IX, son ciudades que van siendo abandonadas. ¿Qué tienen en común estas tres ciudades? Que están en el centro y en el sur de la civilización maya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que aquellas ciudades que estaban al norte de la región controlada por los mayas, es decir, en la península del Yucatán, esas ciudades sobreviven algunos siglos más. Por ejemplo, la ciudad de Uxmal, que se encuentra en la península del Yucatán, que llegó a tener 30.000 habitantes. Y tenemos que destacar edificios, como puede ser el Palacio del Gobernador, y también tenemos que destacar el Templo del Adivino. Y en esta ciudad destacan el culto al dios de la lluvia, el dios Chac. También en la península del Yucatán tenemos quizás la ciudad, una de las ciudades más emblemáticas de la civilización maya, que es Chichén Itzá, donde se han encontrado productos de toda Mesoamérica, incluso productos que han llegado desde Colombia. Y aquí se ha encontrado un templo donde se le rinde culto, atención, esto no sonará, si habéis escuchado el podcast de los aztecas, se le rinde culto al dios de la serpiente emplumada. Aquí también destaca un edificio que es el Observatorio. Ya hemos hablado de la importancia que tiene para los mayas el calendario y lo preciso que era su calendario. Y destaca también en Chichén Itzá los cenotes. Los cenotes eran reservas de agua de lluvia que se usaban en casos de necesidad. ¿Qué pasa? Que hay un cenote, que parece que era un cenote ritual, al que se arrojaban ofrendas y parece que también sacrificio humano. Y esta ciudad va siendo abandonada a lo largo del siglo XIII. Y ya de las últimas ciudades tenemos que hablar de Tulum, que se encuentra en la costa, en la península del Yucatán. Y esta ciudad sí aguantó hasta la llegada, aguantó hasta la mismísima llegada de los españoles. Y hay que decir que buena parte de su población fue mermada por las enfermedades que traían los españoles. Una ciudad que resiste, una ciudad maya que va resistiendo de la última. Mixco Viejo, es una ciudad de las últimas ciudades mayas que es capaz de resistir la invasión española. Pero, esta historia me parece apasionante. Si hablando del Imperio Inca dijimos que hubo una ciudad refugio de los incas que se llamaba Vilcabamba, donde se iban nombrando emperadores, incluso ya habiendo llegado los españoles y habiéndose asentado ya por todo el imperio y los incas resistían en Vilcabamba e iban nombrando emperadores, pues los mayas también tuvieron una ciudad refugio que aguantó 150 años. O sea, en medio del Imperio Español hubo un pequeño territorio maya que resistió la presencia española y fueron independientes de los españoles. O sea, los mayas aguantaron 150 años más el empuje y la invasión española. Estamos hablando de la ciudad de Nojpetén, una ciudad que, ¿qué pasa? Que estaba en mitad de un lago y rodeada de la selva, rodeada de selva. Entonces, en esa isla, en medio de un lago, se constituyó el último reino maya que fue conquistado, atención, en 1697. 1697. Si los españoles llegan a la península del Yucatán en 1519, el último refugio maya cae en 1697, en esa pequeña isla en mitad del lago en Nojpetén, en la actual Guatemala. Una historia, creo que, apasionante. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado tanto interesante. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo he disfrutado preparándolo y haciéndolo. Te recuerdo que este episodio ha sido patrocinado por triunfacontublog.com Te voy a dejar el enlace en las notas del programa. No te digo más, que te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!